Bueno, queremos saber, Leo, primeramente, ¿cómo está? ¿Cómo me encuentras? ¿Se va a hablar mañana? Está bien, pero igual vamos a ver ahí el final del entrenamiento para tomar una decisión definitiva. ¿Ayer entre nos? Tata, te hago una pregunta. Buenos días. Se habla mucho sobre el arquero de Ríos de Armani en su incorporación al IFA. ¿Podés decirnos algo? ¿Sabés algo en el asunto? No, no puedo hablar. No estoy enterado. Te consulto, Chalupo Dazo, desde Ramutita, Santa Fe. Te consulto acerca de la dosificación de Messi. ¿Cómo lo van a llevar acá en Inter Miami? Porque venimos que el equipo ya está cerca de avanzar, de meterse en una lucha verdadera para ingresar a playoff. ¿Cómo lo piensa llevar usted? Luego de que, por ejemplo, en Argentina no jugó contra Bolivia, ¿no? Bueno, obviamente seremos muy cuidadosos porque sabemos que tenemos una cantidad de partidos importante en corto plazo. Pero nuestra idea no es lesionar ni a León ni a ningún otro jugador. Así que iremos hablando en el día a día y vamos viendo cómo se sienten ellos para saber qué jugador está disponible en cada uno de los partidos. ¿Fue cansancio o lesión lo que tiene? No, no tiene ninguna lesión. ¿Puedes preguntar? ¿Está para 90 minutos o necesitarías ingresar en un segundo tiempo? Primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar o no. Y después, y veríamos, analizaríamos también un poco, no solamente este partido, sino todo lo que tenemos por delante en los próximos días. ¿Cómo lo comentaste? Bien, bien, está bien, sí, sí, sí. ¿Estás hablando de la selección? Sí, bueno, además la selección estuvo bien, hizo seis puntos, jugó muy bien, así que sí, allá está todo en orden. ¿Me parece Diego Gómez? ¿Me puede dar una pregunta? Diego está con un... Primero está terminando de hacer sus trámites de visa, si no recuerdo mal, y hoy le entregan el pasaporte, esta noche estaría viajando. Está con un problemita físico, por eso no viajó a Venezuela con su selección, pero estimo que es algo que transcurrir de la semana próxima estaría... Entrenando con normalidad. No sé si estaría para el partido con Toronto, pero es probable que para el fin de semana siguiente sí. ¿Qué pasa? Le puede faltar alrededor de una semana. ¿Qué pasa? ¿Tuvo el partido profesional y después...? Tuvo COVID y tuvo un problemita físico. ¿Puedo preguntarle por el resto de los convocados a selección? ¿El caso de Cremaggio, el caso de Taylor? Todos en condiciones. ¿Van a viajar todos? Sí. Robert ayer entrenó, Benja también. Los que no entrenaron fueron, bueno, aparte de Leo, Serge y Kristoff y Josep que fueron los que más tarde llegaron. Usted va a hablar mucho a Atlanta, ¿no? Usted va a hacer un partido también especial, ir ahí, estar ahí, estar ahí con la selección, pero ahora va con... ¿Vas a plantear el mismo tema? ¿Tenés pensado hacer alguna variante? ¿Cuáles son tus preocupaciones o tus ocupaciones acerca del rival? Bueno, lo primero es que el rival juega muy bien al fútbol y está desde mi punto de vista en un buen momento y con... llegada de refuerzo, no encuentro razones para modificarla, por lo menos la forma de encarar el partido. Bueno, justamente preparar jugadores jóvenes que sean los primeros refuerzos que tengan que tenerlo el primer equipo. Creo que ese es el trabajo fundamental de las academias. Santi es un muy buen proyecto, así que estamos muy contentos con... Bueno, con el contrato que le han hecho y con sus posibilidades futuras. Taca, quiero aclarar dos cosas. Una, Leo entrenó ayer o no entrenó? Entrenó. Entrenó. Y dijiste que hay chances que no va a viajar, usted se va a viajar. Cualquiera de... las chances son que viaje, que no viaje, que juegue, que vaya al banco. Bueno, todo eso lo definiremos después del entrenamiento. ¿Para la próxima final ya tenés el equipo titular? ¿Para el 27? Sí. No, no. Todavía no. No. ¿Qué tipo de partidos, bueno, qué tipo de ambiente que eras tú de Santa Planta por primera vez con... No, no me imagino. Primero de jugar en el Mercedes-Benz, que es un estadio maravilloso, ya se pone de buen estado de ánimo. Y después con la gente de Atlanta, maravilloso también. Espero disfrutar el partido de mañana. Bueno, definitiva creo que es algo que en algún momento iba a empezar a suceder, pero sobre todo que él iba a empezar a asimilar las necesidades. Sobre todo cuando tiene temporadas como estas con una gran cantidad de partidos. El tiempo pasa y evidentemente jugar cada partido, los 90 minutos, cada 3 o 4 días, se torna, con viaje en el medio, se torna muy difícil. Así que es algo lógico que él haya dicho lo que dijo. Me adelanto un poco. Bueno, nosotros tenemos un compromiso obviamente con el club y con los chicos y lo asumimos en cada entrenamiento. Para mí, cada entrenamiento es una oportunidad de progreso para los chicos. No solamente por el tipo de entrenamiento, sino por los jugadores con los quienes ellos entrenan. Y también las oportunidades que van teniendo jugando en el primer equipo, ya sea de titular, entrando de recambio. Venja bastante más que David, pero los dos han tenido muchas oportunidades en todo este tiempo. Y hablo del tiempo donde ya el equipo estaba mucho más completo, digamos. Entonces, para nosotros, esto recién empieza. Para ellos, esto recién empieza. Y no es motivo de quedarse cómodo, sino es motivo de seguir trabajando y seguir evolucionando. Tata lo que todos queremos saber. ¿Te dijo algo Leo, si juega Copa América y Mundial 2026? ¿Te mencionó algo? No, 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 todavía falta, vamos. No sé lo del 27 que me preguntaste recién, mucho menos la Copa América. Tata quería preguntarle sobre Joseph y Leo, los dos están, Leo está jugando muy bien campana. Y Joseph que tiene historia ahí y todo, ¿cómo tú haces esa decisión? Nosotros lo que tenemos es la suerte de tener dos centros delanteros muy buenos. Y el entrenador lo que tiene es la fortuna de tenerlo y la mala fortuna de tener que tomar una decisión acerca de quién juega y quién no juega. Y lo seguiremos manejando de la misma manera. ¿Cuánto valor es el juego colectivo? Para la forma de jugar nuestra, mucho. Y los dos tienen muchas capacidades para participar del juego colectivo. Precisamente hablando de la forma de jugar, en el ataque casi que es una garantía de los goles. Pero en defensa también nos han marcado varios goles. ¿Vas a jugar con cinco en la planta? ¿Vas a jugar con cuatro? Bueno, es una posibilidad, pero como te dije, no es que lo tenga que entrenar, ya sabemos cómo vamos a jugar mañana, pero no digo más nada. Gracias, Tata. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Que sea muy bien.